Una dura situación están enfrentando las municipalidades por el pago de los impuestos en esta pandemia por el COVID-19, donde se ven disminuidos sus ingresos propios. Y ahora se suma otro golpe, esto luego de que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes comunicara que se les aplicará una reducción de hasta un 70% de la Ley 93-29 del impuesto sobre los combustibles. Esto viene a complicar aún más las finanzas, por ejemplo, en el caso de la Municipalidad de Pérez Celedón. En estas últimas cuatro transferencias suman más de 2.170 millones de colones. Con el recorte que se plantea tendría una baja de 1.519 millones de colones, por lo que solo les quedarían alrededor de 600 millones de colones. Estos recursos serían para el pago de plazas fijas, combustible y repuestos. Esto tendrá grandes consecuencias como un cierre técnico del proceso de gestión vial y el cese de hasta 50 funcionarios. Un cierre técnico, una paralización prácticamente técnica en donde prácticamente lo que tendríamos de recursos sería la parte remunerativa y esperemos que por lo menos una parte básica de los equipos para poderlos movilizar, el tema combustible, el tema de repuestos para dar una operación. Todo lo que corresponde a cementados y el resto de asfaltados se verían afectados. En estos recordemos que muchos de los proyectos, tanto en puentes, en cementados o asfaltados, nosotros aportamos mano de obra, aportamos maestros de obras y operarios en cada una de esas obras. Según el alcalde, los datos que dan en el gobierno no coinciden con los recortes que dio Recope y cuestiona que se esté haciendo de una manera solidaria y proporcional. En este momento los números que nos da el gobierno con respecto a lo que se pretende recortar a las municipalidades no concuerda con la disminución del impuesto a los combustibles que se reporta por parte del Recope que es alrededor de un 20 o un 22 por ciento, por lo menos números preliminares y no hay números claros que nos indique que se están haciendo recortes de igual manera solidario a los otros que echan mano de este impuesto a los combustibles. Que somos nosotros, es el CONAVI y más de un 50 por ciento de esos recursos en donde en este momento por parte del gobierno central no se nos ha demostrado a gobiernos locales y a la ANAI de que se estén haciendo recortes solidarios, proporcionales, en forma solidaria. Esta situación se traerá bajo el portafolio de proyectos con que cuenta el ayuntamiento, entre ellos las obras que serían como parte de los recursos del préstamo con el IFAM porque no tendrían los recursos adicionales. ¿Y qué tenemos afectado ahí para nombrarle a muchas de las comunidades y que estemos avisados, lamentablemente avisados? Bueno, lo que corresponde al asfaltado de San Pedro Tambor, lo que corresponde al resto de San Pedro en la Unión, que es la otra parte del cementerio en ese sector, lo que corresponde a la Esperanza de San Pedro, lo que corresponde al asfaltado de Cristo Rey Mollejones y lo que corresponde a la cuesta en el sector del Águila San Martín. Esos son solo por mencionar los proyectos que están en IFAM. Asimismo, la labor rutinaria de mantenimiento, según la programación, será afectada. Se suman los cementados que se hacen en coordinación con las comunidades y asfaltados y puentes. También la continuidad del proyecto Las Aceras, que este año se esperaba continuar con un kilómetro más con una obra que iba de norte a sur, en el centro urbano, para brindar todas las condiciones a la Ley 7600 y que se pretendía hacer plenamente con recurso humano del municipio. Esto, según el alcalde, será un retroceso. Esto es un retroceso, con un recorte de estos prácticamente nos devolvemos a los recursos que teníamos hace cuatro o cinco años, que eran alrededor de dos mil millones de colones, en donde el avance era poco. Si bien es cierto que preocupábamos avanzar en el tema de asfaltos entre 11 y 14 kilómetros por año, definitivamente tal vez podríamos avanzar dos, tres o cinco kilómetros por año. Sabiendo que, bueno, tenemos equipos propios para hacer esas obras como tal, pero requeriríamos de los insumos, la mezcla asfáltica, los agregados, la mano de obra necesaria y todas las cuadrillas de asfalto o la cuadrilla de asfalto que en este momento ejecuta esos proyectos. Y sin duda el cese de personal en jornales ocasionales también se contempla si se da el cierre técnico. Nosotros tenemos un conjunto importante de jornales ocasionales, de servicios especiales y estaríamos hablando de no menos de 50 empleos que serían afectados, que serían cesados, ¿verdad? Ya lo tuvimos ahora en este intermedio de la pandemia en donde tuvimos que hacer ese cese. Recientemente volvimos a recontratar conforme fuimos activando los proyectos que hoy por hoy estamos ejecutando, pero sería una afectación no menos de 50 funcionarios solo en el tema, solo en este brazo de gestión vial, o sea, que están financiados con estos recursos de ley 81. Debido a este hueco financiero que se proyecta, el Consejo Municipal aprobó este martes una moción con el fin de pedirles a los diputados analizar el tema. Según el alcalde, estos recortes están materializados en los presupuestos que se enfilan a la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa, por lo que esperan dar la lucha entre todos los municipios.